Creo en la educación como fuerza transformatoria, en el diálogo como un don necesario y urgente para que hombres y mujeres podamos transformar el mundo, también en el empoderamiento de las mujeres porque de esta manera tomamos conciencia de nuestros derechos al cuestionar los modelos sexistas que tradicionalmente la cultura, la religión, la sociedad no los han atribuido, como específicos de cada sexo. Las estadísticas del INEGI dicen que las mujeres ganan entre el 10 y el 30% menos que los hombres por el mismo trabajo, 28.800 pesos al año. Es por ello que urge homologar tanto el sector público como privado la brecha salarial para que ambos, sin importar el sexo, tengan el mismo ingreso económico neto. Si bien es cierto, existe un tabulador de salarios, pero no hay un control en los bonos o compensaciones y es ahí donde las empresas siguen con el patriarcado. De acuerdo al anterior expuesto y de conformidad al artículo 7, fracción tercera, así como el artículo 13 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el día de hoy presenta una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Quintana Rooense de la Mujer y al Sistema Estatal para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en coordinación con la Secretaría del Trabajo del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones vigilen el otorgamiento de los salarios íntegros, es decir, con todas las compensaciones que en materia laboral se apliquen en condiciones de igualdad entre el hombre y la mujer, dentro de la Administración Pública Estatal, Municipal, Poder Legislativo y Judicial, órganos autónomos, así como el ámbito social y privado. La dependencia económica y la insuficiencia de ingresos constituyen un factor que inciden en la permanencia de las mujeres en situaciones de violencia. Por ello, tras investigar la realidad adversa y violenta que se enfrentan las mujeres en mi municipio, surge este exhorto para que las autoridades vigilen y reduzcan la brecha salarial, para que las mujeres mejoren su autonomía económica, generando cambios en la vida de las mujeres y potencializando sus capacidades de liderazgo como agentes de cambio social, económico y político. Creo que a una mujer se le tiene que enseñar a ser ruda, a luchar, a competir al mismo nivel que a un hombre, porque si hacemos de la mujer un ente guerrero, será cada vez más difícil que los hombres lleguen a pisotearlas, ya que hemos demostrado que somos buenas estudiantes, buenas profesionistas, negociantes, y aún así nos ponen barreras. No, señores, llegamos aquí para vencer y ser iguales, especial Estado, la religión, o cualquier hombre que se oponga de por medio. Gracias.